¿Cómo están, estimados televidentes? Muy importante, hace muy pocas horas en relación, todo tiene parte del asunto del fallo de la Haya entre Nicaragua y Colombia y el presidente Santos acaba de decir que se retira del pacto de Bogotá. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué significa? Para efectos de la controversia que acaba de resolver la corte con Nicaragua no tiene implicancia alguna. El pacto de Bogotá es un pacto que su nombre en realidad es algo así como Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias. ¿Y qué año se firmó? 1948. Ah, ya tiene su tiempo. Entonces el punto es, claro, las partes se obligan a resolver pacíficamente las controversias, pero eso no solo está en el Tratado de Bogotá, eso está en el Pacto de Bogotá, eso está en una serie de otros documentos de derecho internacional. Esa obligación sigue vigente. Lo que pasa es que la suscripción del Pacto de Bogotá era entendida como una que obligaba a, entre otras cosas, y en ausencia de algún otro mecanismo eficaz de solución de controversias, aceptar la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. O sea, una vez que entre en vigencia el retiro, cosa que tarda un año, Colombia puede seguir siendo demandada ante la Corte, pero no se va a sentir obligada a acudir. Ahora, puede acudir de moto propio, el punto es que ya no se siente obligada por un tratado internacional a aceptar la competencia contenciosa de la Corte para demandas sucesivas. No las actuales, claro, como es en el derecho. Entonces esto es básicamente una reacción política al fallo de la Haya, digamos. Efectivamente, es curarse en salud para evitar nuevas demandas que pudieran tener resultados adversos. Ahora, y esto, claro, jurídicamente no tiene una relación directa con el caso peruano, es un caso aparte, etc., pero sí como que mueve un poco las aguas en la región. Bueno, ayer el expresidente Frey explícitamente hizo alusión al fallo de la Corte entre Colombia y Nicaragua porque hay similitudes, aunque se quieran negar. Bueno, la Cancillería chilena dijo que los casos eran distintos, por ende no se podía inferir nada sobre el fallo que emitiría la Corte respecto a la controversia entre Chile y Perú con base a ese fallo. Pero cuando uno ve los detalles sí hay algunas similitudes. La gran diferencia es que acá había disputa terrestre también, islas fundamentalmente. Pero en el plano marítimo hay tres cosas que son relevantes hasta donde puedo ver para el caso de Chile-Perú. Primero, había un tratado entre las partes que fijaba un meridiano, el meridiano 82, según Colombia como el límite marítimo para todo efecto, según Nicaragua como una suerte de frontera provisional, en tanto no hubiera un límite marítimo. Y eso es muy parecido a lo que alegan respectivamente Chile-Perú respecto al paralelo. Y ahí la Corte, en un fallo anterior preliminar, decía que un tratado de límite era suficientemente importante como para que fuese explícito y no tuviese que ser inferido a partir de otros documentos. Eso se parece a lo peruano. Eso se parece a la diferencia, el diferendo entre Perú y Chile. Luego está el tema de que la Corte aplica, en ausencia de un tratado de límite marítimo, el criterio de equidistancia para establecer el límite marítimo, con variaciones por la presencia de islas. Pero la equidistancia es lo que pide Perú, en el diferendo con Chile, y acá no hay islas, en la frontera entre Perú y Chile. Y lo tercero es que un país no haya ratificado la Convemar, es irrelevante a efectos de establecer si la Corte va a fallar o no. ¿Quién no ha ratificado la Convemar? Colombia, en el caso del conflicto... Chile y Perú sí la han ratificado. Perú no. Perú no. Perú no. Pero, digamos, la Corte tiene que fallar en base al derecho internacional marítimo, que está contenido esencialmente en la Convemar. No todo fue creado por la Convemar, pero hay, digamos, antecedentes, lo que se debe llamar costumbre internacional, que está contenido en la Convemar. Y la Convemar también innova, al hablar, por ejemplo, no de 200 millas de mar territorial, sino de 12 millas de mar territorial, o, digamos, zona bajo soberanía de un determinado país, y 188 millas de zona económica exclusiva. Para terminar con esta parte, Farid, ¿qué valvación ahora, ya han pasado cuatro años, le das al manejo que ha tenido el país frente a este caso como Estado? ¿No? Y ya estamos en la fase final. Yo creo que ha sido bastante buena. Yo, personalmente, hubiera sido partidario de ratificar la Convemar, pero como vemos en el caso del diferendo entre Nicaragua y Colombia, eso no es indispensable para efectos de que la Corte falle con base en la Convemar. ¿Tienes algún pronóstico, alguna posibilidad de cómo saldrá el fallo? A ver, yo un detalle que es interesante es, lo primero que tiene que establecer la Corte es si hay o no tratado de límites. Si decide que hay tratado de límites, ya no hay necesidad de oír buena parte del resto del... Porque ya es el tratado que sale. Claro. Creo que no va a llegar a esa conclusión. De hecho, cuando uno ve la posición chilena, originalmente decían que en 1952 se firmó un tratado de límites. Luego se dan cuenta de que es muy débil argumentar todo el caso de Chile con base en ese documento. Y entonces lo que ahora dicen es que es un proceso en el cual hay una serie de documentos y una serie de prácticas de los dos estados, todas las cuales sugieren que han aceptado un límite marítimo que estaría establecido recién en 1968 con todas las de la ley. En el sentido de establecer grado, minutos, segundos. ¿Tenemos posibilidad de que sea algún fallo relativamente favorable? Creo que sí. Donde creo que además tenemos una mejor opción es en lo menos importante comparativamente. Y es en el tema de dónde empieza el límite marítimo. Si en el punto en el que el paralelo que pasa por el Hito 1 toca la orilla del mar, como alega Chile, o en el punto de la Concordia, que está al sur de ese punto, como alega Perú. ¿A dónde nos conviene que...? Bueno, Perú alega el punto de la Concordia. El punto de la Concordia. Además, ahí es hasta... la posición chilena hasta desafía el sentido común. El tratado de límites del 29 establece que el límite se forma a partir de un arco con 10 kilómetros de radio trazado desde un punto que sería el puente sobre el río Yuta. ¿Eso qué quiere decir? Si es un arco, tiene una forma... es una línea, digamos, curva. Pero la posición chilena sería, si tienen razón, de que la frontera es una línea curva hasta el hito número uno, momento en el cual se convierte en una recta. Bueno, hemos aprovechado que está Farid Cajat con nosotros aquí para que nos dé estos alcances acerca de él o de Colombia, Nicaragua, su repercusión y la Haya. Ya faltan pocos días y la fase oral va a ser una cuestión educativa también, ¿no? Para todos y va a ser transmitida por los medios de comunicación. Hacemos el primer corte y regresamos para hablar, ahora sí, del conflicto de Palestina con Israel, con Farid Cajat.